Luis y yo, la rubia, y yo, vamos a suyo, vamos allá, necesitamos en qué situación Tío, lo que por ahí no sabe, y guapos, nos siguen a p***, a p*** para atrás, corran, a p*** para atrás, esto hace un 3, tío, se lo curan Nunca habíamos hecho algo así, p***, para, bájalo, p*** para atrás, esto hace un 3, tío, se lo curan